Y en otro orden, el Ministerio Técnico de la Presidencia entregó cuatro autobuses con capacidad para 40 pasajeros para los estudiantes de la Vega, Provincia Duarte, Villa Tapia y Llamasá, en Monteplata. Los vehículos quedaron a responsabilidad de las asociaciones de estudiantes de las citadas localidades. Para que los estudiantes que ya salieron de la básica y la preuniversitaria puedan también asegurar un nivel académico superior y no tengan que desertar a las aulas por falta de recursos. El viceministro Omar Lantigua explicó que esta clase ejecutoria forma parte del programa social bajo responsabilidad del Ministerio Técnico de la Presidencia.